Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie donde hablamos sobre las diferentes posiciones que existen en el fútbol. El día de hoy vamos a hablar sobre la posición de contención defensivo o de 5 como se le conoce en Sudamérica. Es una posición que aparece en la mayoría de las formaciones que existen en el fútbol. Es rarísimo que tú veas una formación que no tenga medios de contención. Así que a continuación vamos a repasar todas las características que tiene que tener un 5. Primero comencemos por entender en qué zona del campo va a aparecer el medio de contención. Para que esto sea más claro voy a cambiar la fichita del 5 por una de otro color para que lo podamos identificar perfectamente. En este caso como pueden ver tengo una formación con 4 defensas, 3 mediocampistas, un contención defensivo y lo que serían 2 mediocentros o 2 interiores, 2 extremos y un 9 de referencia. Esta formación también se puede cambiar por lo que sería un 4-5-1. En este caso son 5 mediocampistas, sigue manteniendo el 9 de referencia, pero las funciones de los que van por banda ya son más de mediocampistas, ya no tanto de extremos. Puede ser el caso también que tenga una formación con dos contenciones, que sería algo más o menos así. Una formación poco común, pero que también es utilizada en el mundo del fútbol profesional. No es que los dos contenciones hagan la misma función. Se suele decir que es un doble 5 o una doble contención, pero siempre en este caso uno de los dos tiene mejores condiciones con el balón en los pies. Normalmente uno se va a encargar de robar el balón y dárselo de inmediato al otro para que inicie los ataques. De hecho en un repliegue defensivo no significa que los dos se vayan a meter aquí. Seguramente uno de los dos es el que se va a posicionar entre los centrales y el otro va a quedar por aquí sobrando o se va a acomodar de esta manera con alguno de los medios centros. En este caso, como digo, aparece esta formación de doble 5, pero no significa que los dos sean propiamente jugadores de ese corte. Se han dado casos en algunas formaciones que hay equipos que han jugado hasta con tres contenciones. Yo recuerdo mucho el caso de Mourinho con el Real Madrid cuando estaba esa época dorada del Barça. Hubo partidos en los que aquí se pudo ver a Kedira, Xavi Alonso e incluso a Pepe. Lo ponían aquí en medio de los dos contenciones y era simplemente para frenar los ataques de ese Barcelona que movía mucho el balón. Es rarísimo que eso suceda, pero ha habido casos donde equipos se han jugado con tres contenciones. Pero lo normal es que aparezca un contención de referencia. Es una posición que en cualquier parado táctico, en cualquier formación, siempre va a haber un medio de contención. Ahora, ya que tenemos clara la zona del campo donde va a aparecer el contención, tenemos que entender cuáles son las funciones que debe desempeñar. La función básica quizá de todos los contenciones es esa que les mencionaba, meterse entre los centrales. Más o menos siempre el 5 debe ubicarse en esa posición. Aquí como ven, las fichas azules vienen atacando y el 5 tiene que ocupar esa posición. Normalmente tiene que estar así, entre el 9 y los centrales, para que cualquier jugador que llegue por detrás en algún posible rebote, el 5 pueda ser quien salga a cortar. Lo mismo si la jugada va avanzando por banda, como puede ser el caso de un desborde. Aquí repliegan los centrales, viene el desborde por este lado. Ataca así el rival. Y si sale un centro hacia atrás, el 5 es quien tiene que salir a cubrir aquí. No puede salir un central porque estaría desmarcando al centro delantero o a otro jugador que se incorpore. Aquí el lateral, por ejemplo, tendría que hacer la cobertura, pero el 5 no puede venir a hacer coberturas acá. El 5 o el contención siempre tiene que estar atento en esta zona y para que pueda desempeñar esa función de forma eficiente, tiene que posicionarse, como digo, siempre entre los centrales. De esta manera, si el 5 está más adelantado, ahí le están ganando la espalda al contención y normalmente estos jugadores rematan a gol. Dos centrales no pueden con toda esta carga. Entonces el 5 siempre tiene que venir aquí y de hecho los mediocampistas centrales tienen que hacer repliegues defensivos también ahí. Pero la posición del 5 siempre va a ser entre los centrales. En este ejemplo vamos a entender perfectamente lo importante que es el medio de contención y cómo se nota muchísimo cuando está haciendo las cosas mal dentro del campo. En este caso, Kovacic había quedado como contención. Casemiro ya había salido y podemos ver cómo aquí Kovacic manda una presión alta. Pide a sus compañeros que hagan esta presión. Viene Modric, viene Marcelo, viene Ronaldo y viene Asensio. Todos presionando un saque de manos en campo del FC Barcelona. De aquí se van a desatar infinidad de errores. Podemos ver cómo Kovacic falla en el intento de presión alta. Ronaldo se acerca a marcar a Busquets. Modric ya se da cuenta un poco del error y ve cómo Sergi Roberto comienza a tratar de intentar el contragolpe. Modric se acerca a marcar. Marcelo está bien posicionado todavía en esta situación. Modric, como ven, se acerca a cortar la conducción de Sergi Roberto. Sergi Roberto muy inteligente se da cuenta del hueco y normalmente estos huecos se tienen que aprovechar así haciendo conducción. Si Sergi hubiera mandado un pase desde ahí, quizá un central hubiera podido salir al corte. Marcelo todavía está bien ubicado, pero Kovacic ya está completamente fuera de posición. En ese círculo rojo debería estar el medio de contención del Real Madrid. En este caso, Kovacic podemos ver cómo está por detrás de la línea del balón, algo que nunca debe sucederle al contención. Marcelo se da cuenta del hueco y hace ese movimiento para cortar. Aquí mucha gente culpó a Marcelo por no haber hecho la falta, pero ya van a ver ustedes en este análisis cómo Marcelo es de los que mejor hace las cosas en esta jugada. Kroos obviamente hace lo lógico, se queda marcando a Messi. También pudo haber salido a cortar ese hueco, pero en ese caso, ¿qué hubieras hecho tú? Dejas solo a Messi o cubres el hueco. Sigue la jugada. Sergi Roberto ya cruzó el medio campo, superó la línea de mediocampistas. Modric, aunque parezca increíble, con 90 minutos en las piernas, dejó atrás a Kovacic. Kovacic viene regresando trotando bien en su mundo y con Kovacic fuera de zona, pues Sergi Roberto obviamente está avanzando libremente con pelota controlada. En este punto, Sergi Roberto abre hacia André Gómez, que va a esperar la pasada de Jordi Alba. Modric ya dejó completamente atrás a Mateo Kovacic y Kroos tiene que meterse de central porque recordemos que Sergio Ramos ya había sido expulsado. Aquí también se le puede culpar un poquito a Zidane por no haber ajustado. En este punto se entiende claramente lo que es la línea del balón. Por delante de la línea del balón hay tres defensas del Real Madrid y el nueve que me parece que es Luis Suárez. Por detrás vean la cantidad de jugadores que vienen. Únicamente dos del Real Madrid y Kovacic muy atrás, así que aquí ya el Madrid está en desventaja numérica. Viene la pasada de Jordi Alba, pase de André Gómez y vean a Mateo Kovacic. La zona que le debería estar cubriendo, Messi ya se dio cuenta que está completamente libre y ahí es donde se va a producir el gol. Todo derivado de que Kovacic el contención esté fuera de posición. En este momento Jordi Alba manda el centro, Kovacic fuera de posición, Messi libre. Esto es peligro de gol inminente. Y Modric podemos ver cómo ya está en posición defensiva. Inició en la misma zona donde estaba Kovacic. Increíblemente con 90 minutos en las piernas llegó a defender. Messi mete el gol, Kovacic jamás regresó y este gol es culpa 100% del contención fuera de posición. Si Kovacic hubiera estado en su zona, perfectamente hubiera cortado el contragolpe de Sergi Roberto y esto no hubiera acabado en gol. Kovacic sabe perfectamente que se equivocó, basta ver la carita que se le queda. Y con este ejemplo tan simple, la jugada quizá más famosa de la temporada pasada, podemos entender cómo es de importante un medio de contención y cómo se nota cuando está haciendo las cosas mal en el campo. Cuando estamos atacando, el 5 también tiene que desempeñar ciertas funciones. Normalmente la función que hace es una especie de faro, así se le suele llamar en Europa. Es un jugador que siempre tiene que estar libre, por ejemplo en esta posición de ataque, los laterales están abiertos, los centrales también están en una posición de ataque, los medios centros están más o menos en esta zona, el 9 se desplaza a una posición de referencia, los extremos se abren y el 5 siempre tiene que estar flotando en esta zona para hacer la salida. Por ejemplo, si el jugador tiene aquí el balón y ya no hay por dónde avanzar, el 5 se tiene que acercar a recibir y orientar el juego hacia otro lado y hacer el recorrido acá. Sigue la jugada por acá, empieza una serie de toques y el 5 siempre tiene que estar libre en una posición que le permita mover fácilmente el balón. Otra máxima en lo que se refiere a contenciones es que son jugadores que no se le suele pedir que conduzcan el balón. Por ejemplo, si yo le doy el balón a mi 5, yo no espero que el 5 inicie una conducción y empiece a driblar o avanzar de esta manera. Yo espero que el 5 pare el balón y de inmediato mande un pase. Un 5 que retenga mucho el balón no suele ser efectivo porque está frenando los ataques de su equipo. Por ejemplo, si esto fuera un contragolpe, el rival nos venía atacando. Nosotros iniciamos el ataque más o menos en esta zona. Queremos hacer una salida rápida. Estos ya se abrieron. Viene saliendo el equipo desplegando y el 5 empieza a conducir el balón. Pues obviamente que frena el ataque y le da tiempo al rival de que repliegue. Lo que tiene que hacer el 5 inmediatamente cuando recupera un balón es tirar el pase al futbolista que esté mejor ubicado y se viene a posicionar cerca para poder recibir y reorientar el balón. Entonces, un 5 o un contención no necesitamos que conduzca el balón. Necesitamos que tenga buen control, que tú le des un pase y sepa controlarlo, sepa dirigirlo de manera que le quede listo para el pase. Eso es algo que hacía maravillosamente Xavi Alonso. Daba la impresión de que siempre controlaba y ya tenía listo el pase o el recorte para quitarse al que le venía a marcar y siempre era efectivo. Era un jugador espectacular en ese sentido. Alguien que también hacía eso muy bien era Guardiola. Cuando jugaba en el Barça, era un espectáculo verlo jugando a un toque o incluso a dos. Juan Sebastián Verón, por ejemplo, en un tiempo que jugó en una posición un poco más defensiva, también era un espectáculo verlo jugando a primer toque. Parecía como si fuera una barda. Te apoyabas y de primera la devolvía. Hay varios videos aquí en YouTube viendo ese estilo de juego de Verón, como siempre jugaba a un toque. Pero es lo que queremos en jugadores que juegan en esta posición. No queremos que conduzcan, no queremos que retengan el balón. Queremos que lo jueguen fácil. Uno o dos toques y siempre que estén desahogando el juego. Si el contención se distrae, por ejemplo, se está acá y tenemos este hueco en esta zona. ¿A quién se la damos? No puede ser que un central venga a hacer esas funciones. Siempre aquí tiene que estar el contención y en el caso que tengamos un doble 5, pues con más razón tenemos uno allá y otro para cuando el balón esté de este lado. Pero las funciones de este tipo de jugadores, repito, no son de conducir, no son de retener el balón o intentar dribles. Si pueden llegar por sorpresa, posicionarse aquí y a lo mejor hacer un tiro a gol o algún recorte, meter un pase filtrado. Si lo pueden hacer, pero propiamente su función es permanecer en esa zona, hacer el equilibrio y ser un poco el faro del equipo. Estilos de contenciones existen muchos. Existe el clásico 5 sudamericano, como fue Fernando Redondo, como fue el Cholo Simeone, como fue Matías Almeida, como fue recientemente Javier Mascherano. Si ustedes hacen una reflexión, los mejores equipos en la historia del fútbol siempre han tenido un 5 argentino. Actualmente eso se perdió un poco y yo creo que en parte a eso se debe los fracasos que ha tenido la selección de Argentina en los últimos torneos. No puede ser que Argentina tenga como laterales a Marco Rojo o a Mercado y que tenga de contención a jugadores como Craneviter o como Lucas Biglia. Mucho se habla de Messi, de Higuaín, del Kun Agüero y que son los que tienen la culpa, pero hay que ver para atrás qué jugadores tiene Argentina en posiciones clave, como son los laterales y como son los contenciones. Siendo que, como les digo, Argentina ha tenido a Pupi Zanetti, a Juan Pablo Sorín, Fernando Redondo, Matías Almeida, Cholo Simeone, Esteban Cambiaso, incluso Fernando Gago recientemente también tuvo su buena época. Entonces es importantísima la posición de 5. Actualmente el equipo que domina en Sudamérica, que sería la selección de Chile, tiene excelentes jugadores en esa posición, como es el Gato Silva, como es el Chelo Díaz, Charles Aránguiz también se desempeña en esa posición. Son posiciones claves que cuando tienes un buen jugador en esta zona se potencia al máximo el juego de tu equipo. Lo vimos con España, con Busquets y Xavi Alonso, era una cosa que daba gusto ver a ese equipo y normalmente los equipos grandes siempre tienen un jugador muy destacado en esa zona. El contención de tipo sudamericano también se caracteriza por tener un despliegue físico tremendo. Normalmente suele anticipar mucho al futbolista que va a recibir el balón, es algo que Mascherano hacía a la perfección. Se podría escribir un libro de cómo anticipar simplemente basándote en cómo jugaba Javier Mascherano en esta posición. Se pegaba unos sprints de 3 o 4 metros, pero siempre llegaba antes que el delantero y llegaba fuerte. Normalmente el delantero salía volando o se llevaba el balón con todo y el atacante. Es algo que también caracteriza al futbolista sudamericano, meter fuerte la pierna, ser aguerrido, incansables en esta posición y es algo que a los contenciones europeos a veces les cuesta un poco más. Actualmente el equipo que domina el futbol como sería el Real Madrid tiene en esta posición a Carlos Enrique Casemiro, que es un contención de otro tipo, como pudiera ser Naingolán, como pudiera ser quizá Kevin Strotman, el mismo Casemiro obviamente. Son jugadores más destinados a cortar, a frenar los ataques del rival. No por voluntad, porque hemos visto cómo Casemiro es un jugador con muchísima técnica, ha metido goles espectaculares en la Champions League. Normalmente suele meter buenos pases largos, es un jugador con buen pie, pero lo que le pide el entrenador es que simplemente se dedique a cortar el juego del rival y él se dedica a hacer eso y lo hace excelentemente bien. Se le critica que de repente se hace demasiadas faltas, abusa un poco de esa ventaja que le da a jugar en un grande como el Real Madrid. No le pitan igual al Real Madrid que al Betis, por ejemplo, no le pitan igual al Barça como le pitarían a los Asuna. Son equipos que normalmente tienen más libertad con el árbitro y a veces Casemiro abusa un poco de eso. Falta, 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 falta y rara vez lo amonestan. Mucho menos pensar que lo expulsen, pero no lo hace por gusto. Lo hace porque el entrenador, en este caso Zidane, le pide que esa sea su función. Cortar los ataques y dársela aquí a Modric o dársela a Kroos. Cuando tienes esos dos ahí, pues el contención simplemente se limita a robar el balón y dársela a los que saben. Pero es un tipo de contención que también existe. Esa contención de corte netamente defensivo. La función va a ser simplemente cortar los ataques y dársela al que tengas más cerquita. No vas a buscar hacer tú la orientación del juego o la basculación. Simplemente se la vas a dar al que sale. Existe otro tipo de contención con un corte más europeo, como podría ser Sergio Busquets, como fue Patrick Vieira, como fue Dietmar Hamann, un futbolista que jugó mucho tiempo en el Liverpool. Son jugadores normalmente altos, normalmente de condiciones incluso para jugar más adelantados, pero los ubican en esa posición porque tienen muy buen control de balón, mucha visión de juego, mucha técnica individual. Quizá no tienen tanto disparo a gol, pero son futbolistas que rara vez te pierden un balón. El hecho de ser tan altos, y si ustedes lo han experimentado, si es el caso de que sean muy altos o de que hayan jugado contra personas muy altas, a veces parece que estás jugando contra niños o que tú estás jugando contra un adulto. Te sientes un poco así cuando enfrentas a futbolistas de estas características. Entonces eso les ayuda mucho. Normalmente se suele decir que las personas altas son un poquito troncos y no es así. En casos como por ejemplo el de Busquets, lo pueden ver, hace cada jugada pisando el balón y realmente a veces parece que está jugando contra niños. Lo mismo pasaba con Patrick Vieira o con el mismo Toure Yaya o Yaya Toure, el que juega en el Manchester City actualmente. Es ese tipo de contención, repito, de corte más europeo que tiene esas cualidades para poder pisar el balón, hacer algún recorte, hacer alguna roulette quizá en el centro del campo, pero de igual forma busca siempre reorientar, bascular el juego, no retener tanto la pelota, pero puede lucir un poco más. Y el hecho de que sean futbolistas altos les ayuda a tener mejor visión de juego. Y finalmente tenemos a los contenciones que yo les llamo finos, como fue en su tiempo Josep Guardiola, como fue Xavi Alonso, como es Pirlo, como es actualmente Toni Kroos. Son futbolistas que perfectamente te pueden jugar de medio centro, pero que los ubican los entrenadores aquí, porque te pueden hacer las dos funciones, del medio centro y del contención. Lo mismo te roban un balón que te meten un cambio de juego, que te meten un pase filtrado, te cobran un tiro libre o un tiro de esquina. Son futbolistas que tienen muy buen pie, que meten fuerte la pierna, pese a que quizá no es su principal característica. Por ejemplo, Xavi Alonso, cuando tenía que pegar, pegaba. Eran futbolistas normalmente muy fuertes. El caso de Guardiola, por ejemplo, hay videos aquí en YouTube, hay un documental muy bueno del Barça, donde muestran cómo jugaba Guardiola, el tipo de cosas que hacía, cómo basculaba, los pases que le metía Romario en ese Dream Team de Cruyff. Son futbolistas, como digo, que perfectamente te pueden jugar de 10 o de medio centro, pero que los ubican los entrenadores aquí, para que el juego del equipo sea sumamente fluido. Principalmente esa es la intención. Por ejemplo, Pirlo, cuando jugaba con la selección de Italia, normalmente él venía a recibir la pelota hasta acá con los centrales, pese a que aquí tenía a Daniele de Rossi o a Gennaro Gattuso, futbolistas más defensivos. Él venía aquí y desde aquí iniciaba los ataques, pero ya en un repliegue defensivo se posicionaba en la posición de contención, algo que también llama la atención. Y últimamente, cuando estuvo en la Juventus y ahora que juega en la MLS, es un contención nominal. Son futbolistas, como digo, más finos, que igual te roban un balón, pero que también tienen las posibilidades de jugar al ataque. Así que finalmente, si tú quieres ser un buen contención, tienes que tener claro lo siguiente. Siempre tienes que posicionarte entre tus centrales, siempre tienes que estar por detrás de la línea del balón. Si tú eres contención, jamás puedes estar aquí. Siempre tienes que estar defendiendo en esta zona. La posición de contención es una posición defensiva. No eres un atacante, eres un defensor más. Así que siempre posicionado entre los centrales, siempre atento a cortar balones en esta zona, siempre detrás de la línea del balón. Y cuando tu equipo está atacando, recuerda que tú eres el equilibrio. Trata de moverte un poco como los limpiadores de los carros. Un poco esta función, como si fueras un abanico. Siempre libre, repito, siempre juega fácil. Mientras más fácil juegues en esa posición, más vas a destacar. Si tú aquí quieres hacer cosas raras, empezar a tirar túneles, recortar, conducir, vas a hacer un contención que va a frenar mucho el juego de tu equipo. Trata de jugar lo más simple que puedas. Recibe, toca y te vienes a ubicar en una posición cercana. Recibo, toco y me ubico más acá. Si tú haces eso, vas a hacer un contención buenísimo y vas a ser alguien que va a destacar mucho en tu equipo. Lo que sí tienes que tener claro es que un contención no puede perder balones. Tu función es recuperar balones, pero no perderlos. Así que tienes que tener mucho control de balón. Trabaja mucho en eso, en controlar el balón, en dominar todos los golpeos. Parte interna, parte externa, punta, empeine de ambos pies. Así vas a hacer un contención que fácilmente le va a poder pegar para todos lados y no vas a tardarte en hacer toques para controlar el balón o acomodártelo a tu perfil. Si dominas ambos perfiles, pues todavía vas a hacer un contención mucho mejor. Así que eso sería lo básico en esta posición. Dejen aquí en un comentario qué les dicen sus entrenadores, cómo juegan ustedes esta posición, qué consejo pudieran aportar para alguien que quiera hacer un mejor contención. Todo eso déjenlo aquí en un comentario y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!